La mañana hemos ido reporteando respecto de la situación de muchos de los servicios de atención de público, principalmente en lo que se refiere a oficinas de atención vinculadas con el seguro de cesantía, el COMPIN y los bancos. Y nos hemos encontrado con una serie de problemas que han tenido los usuarios para poder gestionar todos sus trámites. Inicialmente comenzamos nuestro trabajo en la administradora de fondos de cesantía, los cuales han tenido muchos inconvenientes, largas filas. Escuchemos, pasamos a ver qué es lo que nos dijeron los usuarios respecto de esta situación. Ayer viene y claro, dijeron que hasta las 2 de la tarde atendían y los que tenían el número solamente entraban, los demás no lo atendían. Ahora él dice lo contrario, que atienden si no tienen el número. Bueno, no sé, espero, esa es la esperanza, ¿no? De que todo funcione. Hoy día como entramos en cuarentena en la comuna y donde yo digo también entra en cuarentena, tenemos que hacer también este hoy día. Yo creo que no sería efectivo que cerraran la sucursal porque va a servir de mucha utilidad para muchos usuarios, a contar de más tarde, mañana y así sucesivamente. Está por una situación muy delicada, tanto en el sentido laboral, económico. Tenemos que considerar que detrás de nosotros hay familias, hay responsabilidades, servicios básicos, entre otros, para enumerar algo. Responsabilidad de los servicios básicos es lo que muchos de los usuarios reclaman. Desde la Administradora de Fondo de Sesantía nos informaron que próximamente, tal vez la próxima semana, ya todo el sistema o trámite se podrá hacer vía Internet. Algo similar ocurrió esta mañana en los compines, principalmente de Santiago. Lamentablemente por un tema de coronavirus y de propagación que ha tenido alguna de estas oficinas, estas están funcionando hasta las 11 de la mañana, por lo que los trámites se han hecho muy engorrosos, muy tediosos, muy largos y muchos de ellos no han tenido cómo presentar sus licencias, las que lamentablemente se las han extendido físicamente a través de papel y eso ha demorado muchísimo. Estuvimos en el compín que está ubicado en el Odoro Yañez con Antonio Varas y la situación ahí era caótica. Escuchemos qué es lo que nos dijeron ellos. Si hubiese una página buena para enviar las cosas por Internet, sería obviamente mucho más fácil, no tendríamos que salir de la casa ni exponernos a ningún contagio, ni tampoco exponer a las demás personas. Ahora que tenemos que esperar, tengo el número 115, aproximadamente, claro, de 10 personas, hay que tener paciencia, nada más. Vine ayer y no me atendieron porque están atendiendo solamente hasta las 11 y no había información. Entonces me dijeron que viniera hoy día y viene hoy día porque es el compín que me corresponde y estoy en el plazo fatal, último día. Teniendo licencia electrónica traté de hacerlo por Internet y no se pudo. Tener que venir aquí nomás y que es el último día. No puede pasar que pase algo y el sistema colapse. Tenemos que estar preparados para las grandes cosas. Desde la Subsecretaría de Salud nos informaron que a partir de esta semana las licencias médicas podrán ser tramitadas vía online en el sitio web milicenciamedica.cl. A través de este sitio web, todas las personas que tengan licencia podrán ahorrarse el trámite de ir hasta las sucursales para poder tramitar este beneficio. Donde hay más conflictos es en el sector de los bancos. Muchos bancos han cerrado muchas de las sucursales en muchos sectores y eso ha concentrado a la gente en algunas sucursales, las que han tenido una larga fila para trámites que muchos de ellos reclaman que se pudieran haber hecho de manera más fácil. También hay un serio reclamo respecto de los call centers y de las plataformas digitales de los bancos, las cuales no estarían dando abasto para atender la cantidad de reclamos. Uno de los casos que nosotros hemos podido reportear son aquellas personas que han debido que hacer el trámite para postergar el pago. Sin embargo, a través de internet o teléfono, este trámite se ha hecho imposible. Escuchemos qué más nos dijeron. De hecho, ya el sistema colapsó hace una semana porque yo estoy hace una semana tratando de hacer el trámite y hoy día ya no me quedó otra que venir presencialmente. Tienen habilitadas dos sucursales solamente en el centro y en vez de tener una caja buzón donde muchos podríamos hacer el depósito por sobre, nos tienen en la fila donde obviamente hay más riesgo de contagio. Estamos haciendo una fila hace más de dos horas y media. Dos horas. Aquí parado, para que nos puedan atender los ejecutivos. Llega y el guardia está ahí y llega y deja pasar a gente que se pone aquí, antes que nosotros. Yo estoy obligado como empresa a hacerlo acá en el Banco Itaú. Y solamente hay un solo banco en Santiago que es el Banco Itaú. Estamos obligados a estar acá. Hay pocos personales en los bancos. Dos cajas. Es claro, hay que hacer comentario respecto a que los ánimos de las personas no han sido del mejor. Los trámites, este miedo colectivo que hay a las multitudes, a las aglomeraciones hace que estén muy sensibles y ofuscados para hacer estos trámites.